La escuela La escuela La escuela La escuela La escuela Dentro de la escuela Tu puedes encontrar tu futuro Tu mañana si te pones a estudiar Piénsalo dos veces no cometas el error Si te sales de la escuela Te da mucho peor No sera nadie en el mundo que te espera Y todo porque tu te saliste de la escuela Le hiciste mucho caso A todos tus amigos Y ahora que paso que no los veo contigo Dejaste la escuela pa' ponerte a trabajar Pero sin estudios que tu puedes lograr No seras un abogado Ni tampoco un maestro lo que a ti Te esperas otra clase de empleo Tu dirás y tu mente después que yo trabaje A mi no me importa la gente Que hable en tu familia contigo No estarás muy feliz Porque la escuela para ti es tu mejor por venir Imagínate tu amigo estudiando Y tu por otro lado te cuesta trabajando En su estudio quiero estudiar Una meta en mi mente Me quiero graduar Pero tu ignora Completo a tu amigo Y te dicen Tu mente hace no problema mio Al día siguiente empezaba la mañana Te pones pantalón, la camisa, la corbata Te sientes en la mesa a desayunar Y tus padres se te acercan y te quieren preguntar ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Me decidí a trabajar y a la escuela no volver Terminí el desayuno, le pedí la bendición Dios te bendiga hijo mío en esa decisión La escuela La escuela La escuela La escuela La escuela Abrí yo la puerta, empecé a caminar Pensaba en los chavos que me iba a ganar Llegué a mi trabajo y empecé a saludar Y el jefe me decía Ponte a trabajar Comí mi trabajo como si fuera un juego Y en la tienda a mi Me despidieron Yo triste Empecé a buscar Un empleo por lo menos pa' poder trabajar Pero en todos los trabajos A mi me preguntaron De qué universidad yo me había graduado Te dije yo a ellos no me pude graduar Y en ningún trabajo me querían aceptar Fue entonces Me recordé de mi viejo De todos los consejos que ellos a mi me dieron Me quedé yo en la vida sin nada que hacer Comí mucha droga y empecé a vender El negocio de la droga me iba muy bien Pues poco a poco yo empezaba a crecer Compraba Las cosas que yo quería Muchas cosas lujosas Yo tenía en la vida Casa, motora, carros y brindan Estaba tan ciego Que no me daba cuenta No me daba cuenta Del error que estaba haciendo Los guardias a mi me detuvieron Me sacaron del carro Y empezaron a buscar Y drogas en mi carro Pudieron encontrar Cuando vi Al guardia lo que él tenía Yo dije en mi mente Pobre madre mía La escuela La escuela La escuela La escuela La escuela Me llevaron a corte El juez me sentenció Diriendo a presidio El hombre me mandó Escribí una carta digna A mi casa la noticia Esta carta se la daba de pronto Me llamaron a mi celda Mis padres a mí Me esperaban allá afuera Con mis padres Andaba mi defensor Al verme en la cara Se sorprendió Me decía el abogado Yo seguí en la escuela Y tú Mira en donde te queda Decidiste la calle Mira donde está Yo decidí la escuela Y fui de triunfar Por eso Escucha Hombre de esta canción La escuela Los estudios Es todo lo mejor La escuela La escuela La escuela La escuela La escuela La escuela La escuela